Estás caminando con tus amigos en la naturaleza buscando un lugar seguro para acampar. Todo lo que puedes escuchar son hojas y ramas rugiendo bajo tus pies. Unas ardillas suben corriendo por un árbol por aquí y por allá. Pero de repente, sucede algo inesperado. Notas algo extraño en la distancia entre los árboles. Parece una especie de estructura de concreto. ¡Qué raro! En este punto están al menos unos 30 kilómetros dentro del bosque y no hay pueblos o aldeas cerca. Que tú sepas. Entonces, deciden salirse del camino para verlo más de cerca. Pero a medida que se acercan, te das cuenta de que es una escalera y que lleva... ¿Ninguna parte? ¿Qué está haciendo allí, literalmente, en medio de la nada? Y ni siquiera lleva algo. Te pones tu gorra de Sherlock Holmes e investigas. Entonces, tal vez aquí solía haber una casa o una mansión antigua que se derrumbó con los años y lo único que queda es esta escalera. Pero por extraño que parezca, después de rotear la estructura, te das cuenta de que no hay rastro de ruinas ni de cimientos. Es como si alguien hubiera cortado una escalera de su casa como un trozo de pastel y la hubiera dejado caer aquí sin motivo alguno. Tú y tus amigos no están realmente interesados en acercarse mucho más. Algo se siente raro. Cuanto más miras esta extraña estructura, más sientes una presencia súper espeluznante. Algo te dice que deberías abandonar el área lo más rápido posible. Pero resulta que los descubrimientos de escaleras colgadas y lógicamente en un bosque son sorprendentemente comunes. Algunas están hechas de madera, otras de ladrillos o de piedras. Algunas parecen antiguas, mientras que otras se ven como si las hubieran terminado de construir el día anterior. Lo único que todas tienen en común es que todas conducen a absolutamente ninguna parte y todas se encuentran en lugares súper misteriosos. Una de las más famosas está en Charterfield, New Hampshire, una larga escalera de aspecto medieval hecha de piedras con arcos romanos en medio del bosque. Se cree que formó parte del castillo de Madame Antoinette Cherie. Era una gran cantante de París. El castillo data de unos 100 años y fue descubierto nuevamente en 1962 y no quedaba nada más que una escalera. Otra misteriosa escalera antigua data de hace 9.000 años. Está en un bosque en Italia. Parece una serie de escaleras que conducen a una pequeña plataforma en la parte superior. ¿Por qué tomarse la molestia de construir la cosa si conduce a ninguna parte? Bueno, algunos expertos creen que podría haber sido una especie de torre ritual, pero tus conjeturas pueden ser tan buenas como las de ellos. Hay una anomalía en el Océano Índico conocida como el Bajo Geoide del Océano Índico, IOGL. Producen la mayor fuerza gravitatoria natural distorsionadora del mundo. Depósitos de minerales pesados, muchas fosas de aguas profundas y depósitos de magma perturban el campo magnético en esta área. La gravedad de la Tierra cambia en diferentes lugares alrededor del planeta. Eso permite a los investigadores buscar patrones y descubrir qué sucede debajo de la superficie. Los campos de mayor gravedad generalmente significan materiales más densos debajo y viceversa. Algunos científicos creen que la anomalía podría ser una abolladura en el manto del planeta que se está abriendo camino hacia la corteza. Los habitantes en la isla de Nihau rechazan los frutos de los avances de hoy. No hay coches a la vista ya que los lugareños se desplazan a pie o en bicicleta. No es de extrañar que sus piernas estén bien desarrolladas. Prosperan sin agua corriente, internet o tiendas. La única escuela en toda la isla funciona con energía solar con un generador de respaldo. Y lo asombroso es que es la única escuela del estado que funciona con energía solar. Si te conviertes en un residente de la isla, un local te explicará las reglas básicas que los habitantes permanentes deben cumplir. Si rompes estas reglas, puedes ser deportado. Ahora no muy lejos de Bangkok, en el noreste de Tailandia, hay una formación rocosa de 75 millones de años. Estas rocas parecen tres ballenas nadando juntas. El hermoso diseño creado por la naturaleza se conoce como la Roca de las Tres Ballenas. Hace millones de años, esta área era solo un desierto, pero la Tierra estaba cambiando. Gradualmente la arenisca se separó por los movimientos de las placas tectónicas y la erosión. Así se crearon estas espectaculares formaciones. Si decides explorar el sistema de senderos alrededor de la Roca de las Tres Ballenas, encontrarás cascadas y una gran cantidad de fauna y flora. Ubicados en las penínsulas de Yamal y Gida, estos socavones se descubrieron en 2014. Parece que todavía están cambiando y evolucionando. Los pozos se hacen más anchos y la gente encuentra unos nuevos con más frecuencia. Por supuesto, no fue tan teoría sobre cómo aparecieron. Las conjeturas van desde impactos de meteoritos hasta actividad de otras civilizaciones. Pero la explicación más común es que el gas metano reaccionó con las moléculas de agua después de que la permafrost del planeta comenzara a derretirse. Esto resultó en burbujas de metano que estallaron a través del hielo. Los cráteres podrían tener miles de años, pero nadie lo sabe con seguridad. Estás conduciendo hacia el estado de Nuevo México, al pequeño pueblo de Taos. El 2% de los lugareños escucha un zumbido extraño en el aire todos los días. Algunos residentes creen que el sonido está relacionado con las tecnologías utilizadas por los visitantes de otras galaxias. Además, existe la teoría de que algo siniestro vive en el pueblo. Dicen que Taos está maldito, un espíritu maligno o un fantasma castiga a las personas por algo que sus antepasados hicieron en el pasado. Los científicos aún no pueden explicar la naturaleza de este sonido. Otra teoría dice que es causado por una acústica inusual del lugar, mientras que hay quienes piensan que el zumbido es una alucinación. Algunos pueden oírlo porque todo el mundo habla de algo y nuestra mente crea una ilusión del sonido que en realidad no existe. Tampoco suena igual para todos. Para algunos es un zumbido bajo, para otros es más fuerte. Pero este no es el único lugar donde se pueden escuchar ruidos extraños. Se llama el zumbido y personas de todo el mundo afirman haberlo escuchado. Algunos habitantes de un pequeño pueblo de Escocia lo describen como un zumbido bajo y grueso, y algunos residentes de Florida también escucharon un sonido similar. No se sabe exactamente cuándo apareció este fenómeno, pero la primera vez que los medios comenzaron a hablar de él fue en la década de 1970, en Inglaterra. Además, hay registros escritos de un zumbido misterioso que data de hace casi 200 años. Según algunas estimaciones, solo alrededor del 2% de las personas del planeta pueden escucharlo. Quizás sus oídos captan ondas de baja frecuencia. ¿O la razón es completamente diferente? Tal vez escuchen el tarareo de una persona que no sabe la letra de una canción. Sí, esa broma también tiene 200 años. Un volcán en Indonesia arroja lava de color azul brillante y produce llamas de color azul eléctrico y púrpura. Este fenómeno ocurre porque el volcán tiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. También puedes saber que está cerca por su hedor desagradable. Pero me estoy yendo por las ramas. Cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire caliente abrasador y se iluminan con la lava fundida, se vuelven azules. También puedes encontrar el lago ácido más grande del mundo dentro de este cráter. Los ríos y lagos submarinos se llaman piscinas de salmuera por una razón. La alta sanidad hace que el agua en ellos sea más densa que la del mar que los rodea. Por eso se hunde hasta el fondo, formando ríos y lagos que tienen olas propias. Y estas olas a veces pueden lamer las costas. Si descendieras allí en un submarino, flotarías fácilmente en la superficie de una piscina de salmuera. Pero sin un submarino, nadar en un lago así sería muy arriesgado. Contienen demasiado metano tóxico y sulfuro de hidrógeno. Sí, yo tampoco iría, pero bueno, tú ve si quieres. La Cueva de los Cristales en México alberga las formaciones de cristales más singulares del mundo. Gracias a condiciones súper raras en la cueva, los cristales crecen a tamaños asombrosos. El aire es increíblemente húmedo. El agua contiene toneladas de minerales que impulsan el crecimiento de los gigantes de color blanco lechoso. Algunos de ellos son más largos que los postes de teléfono. Las donas de nieve cilíndricas ocurren cuando una ráfaga de viento comienza a hacer rodar un poco de nieve sobre un área nevada, como si hiciera una bola de nieve. Si fuera una bola de verdad, eventualmente se volvería demasiado pesada para que el viento la moviera. Pero el centro de una dona de nieve está ahuecado. Esto sucede porque su capa interna es demasiado delgada y se vuela cuando se forma la dona. Esto hace que la cosa sea más ligera que una bola de nieve, por eso también rueda más. Desafortunadamente las donas de nieve son raras porque necesitan condiciones muy precisas para aparecer. La depresión de Danakil en Etiopía es probablemente uno de los lugares más extraños que jamás verás. Está salpicada de aguas termales de colores neón, piscinas de lava y vastas salinas. Tienes que tener especial cuidado allí. Los gases tóxicos se remolinan sobre los campos hidrotermales y muchas piscinas son súper ácidas. Así que no vayas a nadar. Ah, Kiev. Llevas años soñando con llegar aquí. Sacando tu confiable cámara comienzas a tomar fotografías de las catedrales. El Museo de la Aviación, el río Nieper. ¿Cuándo sin previo aviso hay un enorme boom detrás de ti? Al darte la vuelta ves algo que se eleva en la distancia. Parece una explosión gigantesca. ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! ¡Rápido! En junio de 2020, lo que la gente de Kiev estaba mirando era una nube de yunque, una rara formación de tormenta en el cielo. Al formarse cuando las fuertes corrientes de aire llevan el vapor de agua hacia arriba, el aire se expande y se esparce cuando golpea el fondo de la estratosfera. Empuja la densa nube en la genial forma de yunque que ves. Y a veces incluso llega a ser un hongo. Las nubes de yunque producen algunos de los relámpagos más peligrosos de todas las tormentas. Uno que se llama relámpago inesperado. Este rayo parece salir mágicamente del cielo azul con una tormenta a muchos kilómetros de distancia. Este tipo proviene de la parte superior del yunque y puede ser 10 veces más poderoso que un rayo típico. La gente se asustó tanto después de presenciar una nube gigante a solo 100 kilómetros de distancia, pensando que algo terrible había sucedido. Los lugareños compartieron fotos de la gran nube en las redes sociales, antes de que los funcionarios pudieran explicar lo que estaba sucediendo. Las autoridades lograron calmar los temores de todos informándoles que no era más que un fenómeno natural y además hermoso. Antes de disiparse, estas nubes suelen permanecer en un área, independientemente de la fuerza del viento. Al recorrer el extremo norte de Queensland, Australia, lejos de todos esos bichos espeluznantes, es hora de tomar un descanso y relajarse en la playa. Al ponerte cómodo notas que una gran sombra pasa sobre ti, luego otra y otra más. Miras hacia arriba y este clima extraño es simplemente impresionante. Las nubes se llaman Gloria Matutina, un tipo de nube muy raro que casi parece rodar por el cielo y que, además, luce como un tubo gigante. Estas pueden medir hasta 1.000 kilómetros de largo. Incluso aparecen en grupos grandes. Este fenómeno es el resultado de una corriente ascendente que empuja a través de la nube, creando una apariencia ondulada, mientras que el aire húmedo más frío en la parte posterior hace que se hunda hacia abajo. En el sur de la India, entre julio y septiembre de 2001, la gente fue testigo de uno de los fenómenos meteorológicos más extraños registrados en la historia. Lluvia roja. Lo que muchos hubieran pensado que era una tormenta típica los dejó conmocionados. El color era lo suficientemente brillante como para manchar la ropa. También había otros tonos como verde, amarillo, marrón e incluso negro. En medio de un monzón, la lluvia roja comenzó a caer y lo hizo periódicamente durante varias semanas. Los investigadores han descubierto que esta lluvia inusual está manchada por polvo o algas, así que no intentes atrapar nada en tu lengua. Los científicos no están del todo seguros de cómo pueden llegar las algas hasta ahí. Esto hace que eventos como este sean un poco inquietantes. ¿Te gusta darte un baño de burbujas para relajarte después de un día agotador? Pero tardas demasiado en llenar la bañera. Problema resuelto. Dirígete a cualquier costa después de una gran tormenta y bañate. Las mareas espumosas no son nativas de ningún lugar o ubicación. Pueden formarse en cualquier parte del mundo. Es más probable que ocurran a lo largo de costas rocosas como la de San Francisco, Irlanda del Norte o Mululava, Australia. Cada costa tiene diferentes condiciones que forman espuma marina. Si colocas agua de mar en un vaso y la miras de cerca, verás que está llena de partículas diminutas. Muchas cosas como plantas, productos químicos, mucha sal y minerales crean la fórmula perfecta para la espuma. Cuando las corrientes poderosas y el viento se mezclan, obtenemos algo que se asemeja a una capa superior del cappuccino flotando sobre el agua. Cuando las temperaturas bajo cero llegan a Orkards, en Michigan, suceden todo tipo de cosas inusuales, como manzanas fantasmas. No, no van a asustarte en absoluto, pero si planeas escaparte un invierno para encontrar una, ten cuidado. Todo tiene que ser perfecto para que esto suceda. Y va a hacer mucho frío. En realidad este es un fenómeno meteorológico poco común causado porque las manzanas se congelan donde están, con la lluvia cubriendo la fruta con una fina capa de hielo. Luego, las manzanas se drenan y se filtran como puré, dejando solo la hermosa cáscara de hielo. El río Catatumbo en Venezuela podría ser el lugar más eléctrico del mundo, con casi 300 días de tormenta al año. Las tormentas eléctricas son tan constantes que están previstas con tres meses de antelación. Durante la temporada de lluvias en octubre, es posible que veas 30 relámpagos en un solo minuto. Una experiencia realmente impactante. Con cada rayo teniendo la energía para alimentar una sola bombilla durante seis meses. El impresionante evento podría alimentar a toda Venezuela para siempre. Al atardecer, fuertes vientos fluyen alrededor de las tres montañas circundantes, formando nubes de tormenta sobre el agua. Cuando las gotas de agua del aire húmedo chocan con los cristales de hielo del aire frío, se producen cargas estáticas que causan tormentas eléctricas casi todas las noches. Y por si eso no fuera lo suficientemente malo, algunas tormentas también tienen rayos sobre ellas. Intenta tomar una foto de este. Los relámpagos medusas rojas son descargas eléctricas en lo alto de la atmósfera de la Tierra. Están asociados con poderosas tormentas eléctricas, pero no tienen nada que ver con la lluvia. Estos ocurren de 50 a 80 kilómetros arriba en el cielo, en la mesósfera. Las luces artificiales en la noche hacen que sea mucho más difícil ver este tenue relámpago. Si ves uno, se verá pequeño, pero puede tener más de 50 kilómetros de ancho. Estos rayos rojos son un tipo de descarga de plasma frío sobre una nube de tormenta. Son el equilibrio de las cargas de rayos entre las nubes de tormenta y el suelo debajo. No intentes encontrar este tipo de dona en tu panadería favorita. No estará ahí. Las donas de nieve son una de las vistas meteorológicas más raras de ver, con las condiciones climáticas perfectas necesarias solo para crearlas. Encontradas en cualquier área montañosa cubierta de nieve, como las montañas rocosas, el viento, la temperatura, la nieve, el hielo y la humedad, deben trabajar juntos para que podamos ver estas donas fenomenales. Una fina capa de nieve mojada en el suelo debajo de esta capa, hielo o nieve en polvo. Luego, una brisa lo suficientemente fuerte como para hacer rodar la dona cuesta abajo, como una bola de nieve. Una vez que deja de rodar, puede ser del tamaño de una pelota de béisbol o tan grande como un neumático de automóvil. Todo depende de la fuerza del viento. Una dona de nieve recién formada no se mantendrá por mucho tiempo, así que apúrate con esa cámara. Al ver la puesta de sol sobre el horizonte, los hermosos púrpuras y rosas en el cielo no son nada comparados con los tres soles que ves frente a ti. ¡Guau! ¿Desde cuándo la Tierra tiene tres soles? Estas estrellas fantasmas que a veces aparecen junto al sol se llaman perros del sol. ¿Quizás se llaman así porque están un poco persiguiendo al sol real? Los perros del sol a menudo aparecen como áreas de luz coloreadas a la misma altura sobre el horizonte que el sol. Se observan principalmente en un anillo o halo, donde los cristales de hielo reflejan mejor la luz. También hay perros lunares que aparecen junto a la luna y están formados por la luz lunar que atraviesa los cristales de hielo, aunque no se ven tanto como sus compañeros de luz diurna. Tomando fotos en la naturaleza finalmente has encontrado el lugar perfecto para conseguir esa captura de ensueño. El agua cristalina, los pinos, las montañas y el platillo volador. Espera, ¿un platillo volador? ¡Ah! ¡Los extraterrestres están aquí! Podrías estar pensando esto si vieras una nube en forma de platillo. Sin embargo, ni siquiera voy a intentar pronunciar su nombre. Pon eso en la pantalla, por favor. Espera, es broma. Es altocúmulus lenticularis. ¿No estás impresionado? En realidad se trata de formaciones de nubes inusuales sobre las cimas de las montañas. Cuando el aire húmedo fluye sobre una montaña, se crea una nube si la diferencia de temperatura es perfecta. A medida que el aire pasa a través de la nube, se produce la evaporación. Y una serie de estas nubes pueden tomar una forma ovalada. Después de todo, no son extraterrestres. ¡Uf! ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! Las personas que han experimentado estas nubes dicen que parece que descienden del cielo. Las nubes mastodónticas se ven como malvaviscos blancos y grumosos gigantes. Pero puede ser difícil tostar estos. Estas extrañas nubes esponjosas pueden extenderse cientos de kilómetros en cualquier dirección, permaneciendo visibles por periodos cortos en la parte inferior del yunque u otras nubes de tormenta. Las extrañas burbujas se forman a partir de la turbulencia dentro de la tormenta misma, creando una base de nubes desigual y apareciendo en cualquier parte del mundo. Las nubes mastodónticas se forman cuando el aire húmedo se convierte en aire seco. El aire debe ser más frío que su entorno, haber sido enfriado con hielo o estar cargado de agua. Estás en el desierto de Atacama, al norte de Chile, uno de los lugares más secos de la Tierra. Pero este desierto tiene un hermoso secreto. Cada tres o cinco años aparecen flores de la nada. Es tan famoso que también se lo conoce como el desierto florido. Las semillas se encuentran en el suelo, esperando que llueva. Cuando el desierto recibe suficiente agua, brotan unos 200 tipos de flores. Las arenas amarillas de Atacama se vuelven moradas, blancas, verdes e incluso rosas. Otro fenómeno místico que puede verse en el desierto es la llamada cascada de arena. Cuando el viento lleva mucha arena al borde de un cañón, comienza a caer. Multiplica este efecto por 100 y obtendrás una cascada de arena en Arabia Saudita. Realmente parece las cataratas del Niágara, solo que no hay ni una gota de agua. Los lugareños afirman que este fenómeno es señal de que se acerca una tormenta de arena. Los anillos de hadas, también conocidos como anillos de duendes o corros de brujas, son unos misteriosos círculos de hongos que aparecen en praderas y zonas boscosas. Hay un gran debate sobre por qué estos anillos forman círculos casi perfectos. Algunas supersticiones aseguran que las danzas de las hadas queman el suelo, provocando el crecimiento rápido de los hongos. En el sur de la India, entre julio y septiembre de 2001, las personas fueron testigos de uno de los fenómenos meteorológicos más extraños de la historia. La lluvia era roja. Todos esperaban una tormenta típica, pero se quedaron boquiabiertos. El color era tan brillante que manchaba la ropa. También había otros colores como el verde, el amarillo, el marrón e incluso el negro. En medio de un monzón, la lluvia roja comenzó a caer y volvió a aparecer periódicamente durante varias semanas. Los investigadores han descubierto que esta inusual lluvia es teñida por el polvo o las algas. Así que no intentes atraparla con la lengua. Los especialistas no están del todo seguros de cómo las algas llegan hasta allí. Esto hace que este tipo de eventos sean un poco inquietantes. Ahora, las personas que viven en la zona rural del centro de Noruega, sobre el valle de Hesdalen, suelen ser testigos de luces flotantes de color blanco, amarillo y rojo que cruzan el cielo. Las luces aparecen tanto de día como de noche. Y una vez, en los años 80, se vieron entre 15 y 20 veces en una sola semana. Las luces de Hesdalen pueden durar solo unos segundos, pero a veces duran más de una hora. Se mueven y parecen flotar o hasta mecerse. Algunos científicos creen que la razón de estas luces se encuentra en el polvo de hierro ionizado. Otros dicen que se trata de una combustión que incluye sodio, oxígeno e hidrógeno. Muchas personas afirman que solo son aviones mal identificados. ¡Oh, cuánto misterio! Las donas de nieve son uno de los espectáculos meteorológicos más inusuales, ya que hacen falta condiciones meteorológicas perfectas para crearlos. En cualquier zona montañosa cubierta de nieve, como las montañas rocosas, el viento, la temperatura, la nieve, el hielo y la humedad deben trabajar juntos para que podamos ver estos preciosos anillos. Imagina una fina capa de nieve húmeda en el suelo. Bajo esa capa hay hielo o nieve en polvo. Luego se necesita una brisa lo suficientemente fuerte como para hacer rodar la dona colina abajo, como una bola de nieve. Una vez que deja de rodar, puede ser del tamaño de una pelota de béisbol o tan grande como un neumático. Todo depende de la fuerza del viento. Una dona de nieve recién formada no dura mucho tiempo, así que toma la foto rápido. Y cuidado con la cabeza. ¿Puedes creer que existe un lugar en la Tierra con su propio ecosistema y atmósfera, similar a otro planeta? Pues empieza a creerlo. La cueva de Móvil, situada en el sureste de Rumania, permaneció cerrada en completa oscuridad durante unos sorprendentes 5,5 millones de años. No fue hasta que unos trabajadores descubrieron la cueva mientras buscaban un lugar para construir que se supo de ella. Los científicos accedieron al lugar y descubrieron que en su interior se desarrollaba un ecosistema completamente sustentable. Al excavar un camino a través de la roca, pasando por numerosos túneles, encontraron un lago de agua sulfúrica que apestaba a huevos podridos. El aire estaba lleno de sulfuro de hidrógeno y tenía 100 veces más dióxido de carbono que la atmósfera de la Tierra. No se falta mencionar que este aire es completamente tóxico. Lo que es aún más increíble es que en esta cueva existe todo un ecosistema con 33 especies que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Este lugar nos da una idea de lo que podría existir en otros planetas con atmósferas completamente diferentes. Que se las haya arreglado para existir en la Tierra todo este tiempo sin que nadie lo supiera es bastante increíble, ¿no? Ahora mira estos árboles. Se llaman árboles del caucho. Sus fuertes raíces no crecen bajo tierra, sino en la superficie. Con la ayuda de armazones y sujeciones especiales, la gente ha aprendido a controlar el crecimiento de las raíces. Imagina que hay un árbol junto a un pequeño pozo y que debes hacer un puente de un extremo a otro. Basta con dirigir las raíces del árbol en la dirección necesaria. Con el tiempo, las raíces penetran en el suelo y se fortalecen con lluvias interminables. Hacen falta unos 15 años para crear un puente. Y aquí hay otro espécimen asombroso conocido como el árbol de la vida. Crece en el desierto de Bahrein y lleva más de 400 años en la cima de esta colina arenosa, rodeado de kilómetros de arena. Aquí hace mucho calor y no hay humedad. A pesar de ello, el árbol tiene hojas verdes y sigue creciendo. Hasta ahora los científicos no han averiguado cómo obtienen la humedad y los nutrientes. Solo hay lugares con depósitos de petróleo alrededor. Los lugareños creen que el árbol es sagrado. Al fin y al cabo, es prueba de la magia de la vida y el poder de la naturaleza. Algunos expertos están seguros de que todo se debe a las raíces. Llegan tan profundo que pueden alcanzar fuentes subterráneas de agua. Así que aquí estás. Llevas horas conduciendo durante la noche. No has podido dormir. Se te cierran los ojos. Detienes el auto y sales a estirar las piernas. Miras al cielo y ves un hermoso amanecer. Oigan, esperen. ¿Hay tres soles? Te frotas los ojos, pero no. Sigue habiendo tres estrellas brillantes en el cielo. No, nuestra estrella no se ha roto en tres partes. Tampoco ha sido visitada por otras dos estrellas. Esto se conoce como parelio o perros del sol y ocurre sobre todo durante heladas severas. Los pequeños cristales de hielo en el cielo desvían la luz. Como resultado, se pueden ver tres puntos brillantes en el cielo en lugar de uno solo. Este fenómeno recibe el nombre oficial de halo. Normalmente se trata de un círculo alrededor del sol. También puedes ver halos por la noche. Basta con mirar un farol para ver un círculo brillante a su alrededor. A veces, el halo puede adoptar una forma más elegante. Si hay mucho hielo en el aire, la luz se altera aún más, como en una habitación con una docena de espejos. En ese caso, el halo puede adoptar una forma de un ojo humano. Debido a este fenómeno, también puede producirse un falso amanecer. Mientras miras hacia el horizonte, el amanecer comienza y el borde del sol aparece. Un poco más y... Espera, el sol se disuelve en el cielo. Tras unos momentos, vuelve a oscurecer. Y solo un minuto después, el verdadero sol muestra su cara. Era el mismo efecto de curvatura de la luz que viste antes con los tres soles. Solo que ahora, la luz se curva verticalmente, no horizontalmente. Y en lugar del sol real, aparece su reflejo en cristales de hielo en el cielo. El amanecer con tres estrellas en el horizonte es un fenómeno real, pero no en la Tierra, sino a 340 años luz de distancia. Existe un sistema solar en cuyo centro se esconde una estrella de casi el doble del tamaño del sol. Y hay otras dos estrellas pequeñas orbitando alrededor de esta gigante. Este extraño lugar también tiene un planeta. Allí, las puestas de sol y los amaneceres realmente exhiben tres estrellas. Si llevaras a tu pareja a un parque para ver esa puesta de sol, su cita sería todo un éxito. Bueno, lo que sea que eso signifique. Y ya que hablamos de los fenómenos naturales más desconcertantes, sería un crimen no mencionar la nieve en un desierto. Sí, en el invierno de 2018, los habitantes del desierto del Sahara, uno de los lugares más secos y calurosos del planeta, despertaron y encontraron un grueso manto de nieve sobre la arena. En algunos lugares, la capa de nieve que envolvía las dunas alcanzó la asombrosa cifra de 38 centímetros. Sin embargo, los meteorólogos tienen una explicación para este emocionante fenómeno. Afirmaron que los espacios de aire frío, combinados con las precipitaciones de la tormenta más reciente, dieron lugar a una nevada en lugar de lluvia. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Construir camellos de nieve? ¿Una joroba o dos? Oye, ¿alguna vez has oído hablar de un arco iris de fuego? Sí, yo tampoco. ¿Qué tal un arco circunhorizontal? No lo creo, pero para que lo sepas, es lo mismo. A primera vista parece una pintura. O como una salpicadura de los colores del arco iris en el cielo. A pesar del nombre, no tiene nada en común ni con el fuego ni con la lluvia. Este fenómeno ocurre en raras ocasiones cuando el sol brilla a través de un tipo particular de formación de nubes de hielo. Los halos arco iris son igual de únicos. Nuevamente, un tipo específico de cristales de hielo en las nubes debe estar presente para que la superficie de la Tierra doble la luz del sol en un anillo perfecto. Lo mismo puede ocurrir con la luz de la luna. La única diferencia será que los halos lunares suelen ser blancos y los solares pueden tener los colores del arco iris. Al visitar regiones con grandes altitudes, puedes ser una de las personas afortunadas en tropezar con unos penitentes. Son básicamente picos de hielo formados naturalmente. Para que se formen, necesitan un ambiente muy frío y elevado donde el aire sea seco. La luz del sol convierte el hielo directamente en vapor en lugar de derretirlo en agua. Y es por eso que estos picos de nieve y hielo comienzan a aparecer en la superficie de la Tierra. Pueden llegar a medir hasta 4,5 metros. ¿Qué sucede cuando pequeñas gotas individuales de lava se encuentran con el viento? Se crean los cabellos de pele. Me explico. La palabra pele proviene de un antiguo símbolo hawaiano para los volcanes. Cada vez que el viento levanta pequeñas gotas de lava, las estira en hebras parecidas a cabellos, similar al proceso de creación de alambre de vidrio. Estos hilos delicados pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. En raras ocasiones puede llover sin nubes. ¿Pero es realmente eso lo que sucede? Veamos la ciencia detrás de este raro fenómeno. A veces se le llama lluvia solar solo porque parece que la lluvia cae directamente del sol. Sin embargo, seamos claros, no hay forma de que la lluvia pueda caer directamente de una estrella. Las nubes de lluvia están un poco alejadas de su ubicación específica. Con los rayos del sol en ángulo, las nubes se pierden de vista. Agrega un poco de viento para soplar la lluvia en tu dirección y ¡tarán! ¿Quién es lluvia solar? En Bolivia hay un lugar llamado Salar de Uyuni. Es el salar más grande del mundo. También es el lugar que tiene la mitad de litio del mundo, que es un componente crucial para fabricar baterías. Pero, ¿qué más tiene de especial este sitio? Cada vez que llega la temporada de lluvia, convierte este pedazo de tierra plana en un lago espejado perfectamente reflectante. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas cataratas de sangre? ¿Una película de terror? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, son simplemente una serie de cascadas ubicadas en una de las regiones más secas de la Antártida. emergen de un lago subterráneo lleno de un tipo especial de bacteria. Estos pequeños organismos usan sulfatos como combustible en lugar de azúcares, lo que los hace muy interesantes para los científicos. El agua contenida en este lago está tan llena de hierro que básicamente se oxida cuando se encuentra con el aire. De ahí el color rojizo de la cascada que también le da su nombre. Ok, todos conocemos la canción, pero en realidad no es inventada. De hecho, existe una cosa llamada rosa del desierto. Sin embargo, no es una planta, sino una forma única del mineral yeso. Se desarrolla en arenales secos que pueden inundarse ocasionalmente. Este cambio constante entre un ambiente húmedo y seco permite que los cristales de yeso emerjan entre los granos de arena, atrapándolos y creando una forma de rosa. ¿Alguna vez has oído hablar del ojo del Sahara? Los científicos todavía están tratando de averiguar cómo se formó. Solo puedes verlo si vuelas sobre él, pero es básicamente un domo formado naturalmente que data de hace aproximadamente 100 millones de años. Y no, yo no estaba por aquí entonces. Tiene un diámetro aproximado de 40 kilómetros y consiste en un montón de anillos concéntricos. El más grande, o el área central, mide alrededor de 30 kilómetros de diámetro. Los astronautas fueron unos de los primeros en notarlo y se ha estudiado desde entonces. De hecho, incluso hasta el día de hoy, cuando aterrizan en Florida, saben que están casi en casa cuando ven el ojo del Sahara. Uno de los árboles de colores más bellos del mundo se encuentra en Filipinas e Indonesia. Se llama Eucalipto arcoiris. Obtuvo su nombre debido a su corteza que cambia de color y se despega a medida que el árbol envejece. La corteza de color verde brillante es la más joven, ya que contiene una sustancia llamada clorofila que generalmente se encuentra en las hojas. Luego cambia a púrpura y luego al color rojo. Finalmente, se vuelve marrón a medida que crece y pierde la clorofila. No te dejes engañar pensando que es un bosque completo. Es un solo árbol. Y no, tampoco es una especie de ilusión óptica. Déjame explicarte. Debajo de ese suelo hay una red compleja de raíces que conecta alrededor de 47.000 formas de árboles que ves sobre el suelo. Se llama álamo temblón de pando. Algunos de estos árboles se encuentran entre los organismos más grandes y antiguos del mundo. Ahora, aquí hay un buen destino para todos los viajeros. O tal vez no tan bueno después de todo. La zona más afectada del mundo por los rayos, según datos recientes publicados por la NASA, es el lago de Maracaibo en Venezuela. De todos los días del año, 300 presentan tormentas eléctricas en este lugar. Sin embargo, ¿qué hace que esta área sea tan única como para que las tormentas ocurran con tanta frecuencia? Bueno, es donde el aire fresco de la montaña se encuentra con la brisa cálida y húmeda y genera electricidad sobre el lago. La Cascada de la Llama Eterna se encuentra en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. En esta región hay una pequeña cascada con un gran secreto, una llama de unos 20 centímetros de alto. Resulta que detrás de la cascada hay una filtración de gas natural que proporciona combustible a la llama. La cascada proporciona suficiente cobertura para que permanezca encendida prácticamente todo el tiempo. Los excursionistas disfrutan de volver a encenderla si ven que se ha apagado. Es un fenómeno bastante común, pero este ganó más popularidad porque es más joven que la mayoría. Y se ve muy bien en fotos, seamos honestos. He oído hablar de arena amarilla, arena blanca e incluso arena negra aquí y allá, pero nunca hasta ahora había oído hablar de playas verdes. Papacolea, también conocida como playa de arena verde, se encuentra en Hawái y es una de las pocas playas del mundo que cuentan con arena verde. El color único proviene de la roca llamada olivino que se formó cuando un volcán cercano entró en erupción. En realidad, en Hawái todos los volcanes son cercanos. Súpera lo de las arenas verdes porque algunas de las otras playas del mundo incluso pueden brillar por la noche y es completamente natural. El culpable, una cosita llamada fitoplancton o microalgas como a veces se les llama. Básicamente, son pequeñas plantas que contienen clorofila y necesitan la luz del sol para vivir y crecer. La mayoría de los tipos de fitoplancton pueden flotar en la parte superior del océano, donde la luz del sol aún puede alcanzarlos debajo del agua. Cuando el fitoplancton se agita por el movimiento de las olas y las corrientes, emite luz que parece un resplandor durante la noche. Estos microorganismos especiales se encuentran en las playas de muchos lugares del mundo, como las Maldivas, Puerto Rico y los Everglades. En la base de una montaña ubicada a las afueras de Afton, Wyoming, hay un pequeño río llamado Intermittent Spring o Primavera Periódica. Solo hay tres de este tipo en todo el mundo. Pero, ¿qué hace que este pequeño hilo de agua sea tan misterioso? Quizás el hecho de que avanza y se detiene cada pocos minutos. Estás dando un paseo en una cálida tarde de verano. La hierba es verde, el sol está en el cielo y de repente te sientes hundido. Comienzas a entrar en pánico pero luego inmediatamente te recuperas. Pones a prueba tu equilibrio y saltas un poco. La hierba rebota contigo como un trampolín. Este fenómeno es causado por la liquefacción del suelo. El exceso de agua de las lluvias intensas queda atrapado en el suelo provocando que se inunde. Esto hace que el suelo actúe temporalmente como un lecho de agua gigante. Si bien puede ser tentador correr y rebotar en esta hierba elástica, es mejor caminar con cuidado. El césped podría abrirse y si alguien se cayera sería increíblemente complicado volver a salir. Un volcán en erupción ya es una vista bastante aterradora con nubes de humo oscuro y lava caliente fundida fluyendo. Lo que es aún más aterrador es que pueden producir iluminación. La iluminación volcánica es bastante difícil de estudiar por lo que los científicos no saben qué la causa exactamente. Una teoría común es que durante una erupción la ceniza genera tanta fricción que crea una acumulación de electricidad estática y ésta activa los rayos volcánicos. Un tornado de fuego es exactamente lo que parece. Ocurre cuando los vientos terrestres recogen llamas y hacen que las brasas se conviertan en una fuerza giratoria. Estas columnas de fuego giratorias pueden alcanzar hasta 300 metros de altura pero afortunadamente solo duran un par de minutos. Los tornados de fuego son bastante raros pero pueden ser extremadamente peligrosos. En Tokio en 1923 un gran incendio en toda la ciudad produjo un gigantesco tornado de fuego. Este duró 15 minutos y devastó la ciudad provocando importantes daños y dejando 38 mil heridos. En una noche de invierno fría y sin nubes es posible que hayas tenido la suerte de presenciar coloridos rayos de luz azul y naranja que se elevan hacia el cielo. Estos se llaman pilares de luz. Ocurre cuando la luz se refleja en pequeños cristales de hielo que flotan en la atmósfera. Estos pilares son más comunes en países fríos del norte como Canadá o Rusia. Y todos hemos visto los coloridos arcoiris que produce el sol. Aunque es mucho más raro ver un arcoiris iluminar el cielo nocturno producido por la luna esto se llama arco lunar. Es brillante como un arcoiris y ocurre cuando la luz de la luna se refleja en las gotas de agua en el cielo. Los arcos lunares son increíblemente raros y solo pueden ocurrir en condiciones específicas. La luna debe estar muy baja el cielo debe estar oscuro y la lluvia debe caer directamente frente a la luna para crear este arco lunar. Si estás dando un paseo a la luz de la luna por una playa en la noche es posible que te encuentres con el extraño fenómeno de una playa bioluminiscente. Esto ocurre cuando un microorganismo en el agua llamado plankton se agita por el movimiento de las olas y desprende un color azul brillante. Estos microorganismos tienden a vivir en aguas más cálidas por lo que puedes encontrar estas playas luminiscentes en lugares como Maldivas, Puerto Rico e incluso Florida. En la Antártida encontrarás las famosas cataratas de sangre. El agua de color rojo sangre brota del glaciar Taylor desde un lago subterráneo. Los científicos originalmente creían que el color llamativo era causado por un microorganismo similar al plankton brillante de las playas luminiscentes. Pero después de más estudios se descubrió que el agua tiene niveles anormalmente altos de hierro que se oxida en el momento en que llegan al aire fresco. En climas más fríos donde los lagos están congelados durante todo el año si miras muy de cerca debajo de las aguas heladas notarás burbujas atrapadas en el hielo. Se trata de pequeñas bolsas de gas metano. Las bacterias en el agua se alimentan de otros organismos y los digieren para producir metano. El metano se convierte en burbujas flotantes en el agua congelada atrapado debajo de capas de hielo. Las nubes de Asperatu son uno de los eventos más raros de la naturaleza. Esta formación consiste en olas de nubes increíblemente oscuras y parecidas a tormentas. Aunque se ven siniestras y parece que llevan una fuerte tormenta por lo general se disipan sin afectar el clima. Estas nubes aparecen con mayor frecuencia en las grandes llanuras de los Estados Unidos pero no se han observado desde el año 2009. A pesar de tener un clima famoso por su dureza el desierto puede producir algunas cosas hermosas como las rosas del desierto. Se trata de intrincadas formaciones de racimos de cristales en forma de rosas. El intenso cambio entre condiciones secas y húmedas forma los cristales y atrapa granos de arena dentro de ellos para darle su color característico. Desde lejos podría confundirse fácilmente una tromba marina con un gran tornado que viaja sobre un cuerpo de agua. En realidad las trombas marinas son un tipo de nube en forma de embudo. Son columnas giratorias de viento lleno de nubes que a menudo adquieren un color oscuro. Las trombas marinas son mucho más débiles y más pequeñas que los tornados y no son lo suficientemente fuertes como para absorber nada. Este fenómeno ocurre típicamente en climas tropicales y suelen disiparse antes de llegar a tierra. Las nubes lenticulares son nubes planas que se colocan una encima de la otra pareciendo montones de panqueques en el cielo. Por lo general se forman en altitudes elevadas donde las características geográficas como montañas o edificios altos interrumpen el flujo de aire. Debido a su forma única las nubes lenticulares se han sugerido como una explicación para algunos avistamientos de ovnis. Y a medida que cambia nuestro clima se desarrollan nuevos fenómenos naturales. Uno de ellos es la explosión del permafrost. El aumento de temperatura en las zonas árticas está provocando que el permafrost se derrita. Al igual que en los lagos congelados burbujas de gas metano quedan atrapadas en el permafrost. A medida que este comienza a derretirse se libera el gas. Esto da lugar a grandes explosiones en el suelo que dejan enormes agujeros. El primer caso de esto se informó en 2013 y desde entonces se han notificado varios más. Cuando piensas en icebergs usualmente piensas en un gran trozo de hielo blanco prístino. Pero en la Antártida puedes encontrar icebergs con rayas de colores verde, azul, amarillo y más. Los diferentes colores se deben a la formación de hielo en condiciones especiales. El verde suele aparecer cuando el agua rica en algas se congela. Las rayas azules suelen ser agua recién congelada. Otros colores suelen ser causados por sedimentos de escombros recogidos por el agua cuando se congela. Las nubes nacaradas son algunas de las nubes más raras del planeta. Por lo general ocurren a grandes altitudes y solo son visibles dentro de las dos horas posteriores a la puesta de sol. Parecen hermosas ya que muestran ondas de luz de varios colores, pero no te dejes engañar, estas nubes son en realidad una vista bastante peligrosa ya que son increíblemente destructivas para nuestra atmósfera. Su presencia favorece la reacción química que degrada nuestra capa de ozono. La capa de ozono es un escudo esencial que nos protege de los rayos dañinos del sol. Cuanto más agotada está, más riesgo corremos con el calentamiento global. El último lugar donde podrías esperar encontrar un fuego natural es en medio de una cascada, pero es más común de lo que crees. En el norte del estado de Nueva York, en medio de una pequeña cascada, hay una llama eterna de unos 20 centímetros de altura. Debajo de la cascada hay una filtración de gas natural, una baja presión de gas que se escapa del subsuelo a la atmósfera terrestre. El pequeño fuego está lo suficientemente protegido por las rocas del rocío de la cascada como para permanecer encendido permanentemente. Por lo general, la arena verde no es lo que imaginas cuando piensas en playas tropicales, pero en Hawái y otras islas volcánicas de todo el mundo, encontrarás playas cubiertas de arena color verde oscuro. Este notable color se debe a la erosión del olivino, un tipo de roca formada por erupciones volcánicas cercanas. A lo largo de los años, la roca se marchita lentamente hasta convertirse en arena y se queda en la orilla, lo que da como resultado estas extrañas playas de colores. Los penitentes son campos de picos de hielo formados en altitudes elevadas. Estos ocurren cuando la luz del sol se proyecta directamente sobre el hielo convirtiéndolo en vapor de agua en lugar de derretirlo. Los rayos del sol vaporizan pequeños hoyuelos en la superficie de la nieve, lo que da como resultado formaciones afiladas como cristales. La espiga puede crecer hasta 4.5 metros. Y las nubes Mamatus son algunas de las formaciones de nubes más inusuales y distintivas. Pueden extenderse a lo largo de cientos de kilómetros y parecer como si el cielo estuviera cubierto de bolas de algodón. Las nubes en sí mismas son inofensivas, pero a menudo significan que hay una tormenta peligrosa cerca. Entonces, si las ves, es mejor ir adentro. Una puesta de sol verde es un fenómeno raro que ocurre brevemente al atardecer o al amanecer cuando el sol está casi completamente oculto. En las condiciones adecuadas, los espectadores pueden presenciar un destello verde distinto, haciendo que el sol parezca verde brillante. Esto es causado por la luz solar que se refleja en la atmósfera de la Tierra, lo que hace que la luz se refracte en diferentes colores. El sol parece verde, pero en realidad es solo una ilusión óptica. Se han perdido 50 barcos y 20 aviones. Ha desaparecido mucha gente y fuerzas misteriosas podrían haber... ¡Oh no! ¡Espera! Yo he equivocado. Este Triángulo de las Bermudas se encuentra en Transilvania. Culpa mía. Así que había una vez en el corazón de Transilvania un lugar misterioso que la gente llamaba Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Mira esos árboles retorcidos y su enmarañada maleza. Parece como si alguna criatura maligna pudiera aparecer de detrás de un árbol en cualquier momento. Incluso podría haber fantasmas y criaturas misteriosas venidas del espacio como decían las historias. El bosque se hizo muy popular en la década de 1960 cuando un hombre, Emil Barney, estaba descansando allí una calurosa tarde de agosto con su novia y un par de amigos. De repente, la muchacha señaló algo inusual en el cielo. Un hombre se acercó al lugar donde estaba ella y, para su sorpresa, también lo vio. Era un extraño disco plateado que brillaba en lo alto. Rápidamente sacó su cámara y tomó cuatro fotos antes de que el espeluznante objeto se alejara. Este estuvo allí apenas dos minutos, pero el hombre reveló su carrete y sus imágenes acabaron publicándose en los periódicos locales. Mucha gente se mostró escéptica al respecto. Afirmaban que lo más probable era que se tratara de unos globos meteorológicos que parecían una nave espacial porque habían sido fotografiados con una iluminación extraña. Pero ese día no había globos meteorológicos, dirigibles, ni ningún otro objeto en el cielo sobre el bosque. Espeluznante, ¿eh? Y no es la única leyenda de esa zona. Cuentan las historias que quienes se aventuraban demasiado en las tenebrosas profundidades de este espeluznante lugar a menudo no regresaban. De ahí que recibiera su apodo en primer lugar. Hubo un pastor que se adentró en el bosque con sus 200 ovejas. Nunca volvieron a encontrarlos. También se cuentan historias de una niña de 5 años que desapareció un día. Reapareció 5 años después con la misma ropa. Además, no había envejecido ni un día. Hay personas que entraron en el bosque y sí consiguieron volver, pero con quemaduras graves, fiebre alta y otros problemas de salud que antes no tenían. Algunos estaban seguros de que eso ocurrió porque el subsuelo tenía mucho uranio natural con un alto nivel de radioactividad y según otros, no es raro que llegues a este bosque y sientas que alguien te vigila o que tus aparatos electrónicos se apaguen. Y he aquí algo que no es una leyenda. El lugar tiene una rica historia. Algunas fuentes afirman que albergó el asentamiento más antiguo de Rumania que se remonta al año 6500 a.C. Los árboles en sí son bastante misteriosos. Crecen en espirales espeluznantes o en inesperados patrones en zigzag. Aunque algunos científicos han ido a explorar este fenómeno, no han podido encontrar la respuesta a por qué son así. Parece como si los árboles retorcieran sus extremidades para poder alcanzarte y agarrarte cuando no estás mirando. Y lo más interesante es que cada uno de estos gira en espiral en el sentido de las agujas del reloj. Pero las leyendas dicen que han ocurrido muchas cosas inexplicables en una parte específica del bosque donde no se encuentran árboles ni ningún otro tipo de vegetación. Es un círculo perfecto llamado El Claro, el nombre perfecto para una película de terror inspirada en todas estas historias. El suelo de esta zona sin vegetación ha sido analizado y no se han encontrado cosas raras ni anomalías que pudieran impedir que las plantas crecieran allí. Algunos lugareños creen que el bosque tiene energía positiva por lo que es bueno pedir un deseo allí. Pero mucha más gente deja volar su imaginación y cuenta historias sobre actividades paranormales que ocurren en el lugar como misteriosas esferas que aparecen en medio del bosque o luces extraterrestres. En cualquier caso tu castillo y tú pueden hacerse a un lado Drácula porque no eres el protagonista de la única historia de miedo de Transilvania. Aquí tienes otra razón por la que no podrás dormir bien esta noche La Isla de las Muñecas En medio de las inquietantes y turbias aguas de los canales cercanos a Ciudad de México hay una pequeña isla. A primera vista puede parecer encantadora hasta que uno se da cuenta de que alberga cientos de muñecas colgadas de los árboles y esparcidas por la vegetación. Estas son viejas y están en descomposición. Han perdido el color con el tiempo y sus caras antes alegres han adquirido expresiones de desesperación y horror. Hay una triste historia detrás de este inquietante lugar. Se dice que la isla era el hogar de un hombre solitario Don Julián Santana que abandonó a su familia hace más de 50 años para vivir solo en el lugar. Empezó a coleccionar obsesivamente muñecas que se perdían en el canal. La historia cuenta que incluso intercambiaba productos que cultivaba con los lugareños para conseguir más muñecas. El hombre no limpiaba estas muñecas ni mostraba ningún interés en arreglarlas. se limitaba a decorar su isla con ellas sin importarle el estado en que las encontraba. Incluso las que tenían buen aspecto acababan estropeadas por el viento y la lluvia. No solo estaban fuera, su cabaña también estaba llena de estas muñecas terroríficas. A mucha gente le aterrorizaba este lugar y afirmaban que estaba maldito. Pero otros creían que las muñecas salvaguardaban la isla. Ahora trasladémonos a los suburbios del norte de Londres donde se encuentra el misterioso cementerio de Highgate. Definitivamente no es el típico lugar de descanso para los queridos difuntos. Este tiene muchas tumbas peculiares incluidas las de Karl Marx y Douglas Adams pero eso no es lo que atrae a los visitantes a sus puertas. La gente acude allí por las leyendas que afirman que este lugar está embrujado por todo tipo de criaturas espeluznantes incluidos vampiros. Sí, las historias de figuras sombrías que se ciernen sobre las tumbas con ojos rojos brillantes y colmillos afilados nunca aburren. Pero este lugar no siempre fue tan espeluznante. Se fundó a mediados del siglo XIX y en su día estuvo descuidado y cubierto de maleza con monumentos derruidos y una vegetación que parecía tragarse las tumbas. Pero estas leyendas se hicieron populares junto con el propio lugar en la década de 1970 después de que el cementerio apareciera en varias películas de terror. Algunos visitantes se autoproclaman cazadores de vampiros. Hay un pueblo tranquilo y encantador llamado Plugly a poca distancia en coche de Londres. Al menos eso es lo que parece a primera vista. La gente susurra que este podría ser el pueblo más embrujado de Inglaterra. Al recorrer sus sinuosas calles te toparás con muchos sitios que, según las leyendas, están encantados. Muchos de ellos están relacionados con la familia Derring que ostentó el título de señores del señorío durante más de cuatro siglos. Lo que da sensación de antigüedad son las ventanas de remate redondo de muchos edificios. Cuenta la leyenda que hace cientos de años Lord Derring escapó cuando sus enemigos lo capturaron. Saltó de cabeza por una de estas ventanas. En conmemoración de este acto tan osado todas las ventanas de la Casa Solariega y del pueblo se hicieron del mismo estilo. Aunque la vivienda se quemó en 1951, el legado de la huida de Lord Derring perdura en el encantador pueblo de Pluckley. Hay quien dice que este está rodeado por el llamado Bosque de los Gritos. Hay muchas leyendas sobre sucesos paranormales que han ocurrido allí. Hay bonitas rutas de senderismo en este bosque, pero, para ser sincero, yo solo me atrevería a recorrerlas durante el día. Y el Bosque Torcido, está en Polonia y consta de 400 pinos cuyos troncos dan un giro brusco de 90 grados y luego se curvan de forma extraña como la letra J.